Yo quería se imaginara Que sabía esperar Engañándome sin más Siento tanta soledad Que no veo ya el final Esta tercera ciudad Uno que siento amar Yo me derrubo Soy solo cariño Esos yo sin ti No me salvaré Esos yo sin ti Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Sin olvido ni rencor Por favor que acabe pronto Esta pesadilla Que hace perder mi control Porque sin tu amor Yo me derrubo Soy solo cariño Esos yo sin ti No me salvaré Pero tú te Y un minuto sin tu amor Esos yo sin ti Esos yo sin ti En este día volverás al sentir tu piel y al hacer todo tu ser. Y él me derrumbó, en el solo cariño esos dos tiempos y no me salvaré. Esperándote y un minuto sin tu amor, y un minuto sin tu amor es un infierno en mi ser y me derrumbó. Gracias. 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 Gracias.